Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos nuevamente al canal. Ya estoy por aquí, es el primer vídeo de este año 2018. Parece que últimamente cada vez que grabo un vídeo, como los estoy grabando tan espaciados, siempre empiezo igual. Pero hace un mes que os subí el último vídeo y es bastante tiempo. Muchos me habéis estado diciendo por Instagram que estabais de menos que subiera vídeos. Y la verdad es que el fin del 2017 ha sido un poco raro, no he estado muy bien, no tenía muchas ganas de grabar. Y sabéis que para mí el canal es un hobby, ¿vale? Sí, es un trabajo, entre comillas, pero es más que nada un hobby. Y no me sentía muy bien para grabar. De hecho, el último vídeo que os subí lo he visto, no me gusta porque no estaba con ganas realmente de grabar. Pero bueno, hacía mucho tiempo que llevaba alargando el subir ese vídeo. Sabéis que era un haul de moda y que colaboro con dos páginas web china. Y bueno, le estuve dando cuartelillos, bueno, me estuvieron dando cuartelillos a mí. Le estuve contando que no estaba muy bien, pero tampoco podía saltarme el vídeo. Y aparte, los hauls de moda también interesa grabarlos cuanto antes porque no tiene sentido que os enseñe cosas cuando ya después no las vais a poder encontrar. Y bueno, pues fue un cúmulo de esas cosas entre el sentido de la obligación de subir el vídeo y enseñaros las cosas que me habían mandado. Y el sentido de la obligación mío propia de enseñaros cosas que pudierais encontrar aún en tienda. Y bueno, el final del 2017 ha sido un poco chungo, ya no solamente por las cosas que pasan en la vida, sino por mí personalmente. Estaba haciendo mucho balance del año y era como termina el 2017 igual que termino el 2016, sin ningún tipo de avance. Y bueno, pues me sentí durante varias semanas un poquillo frustrada y un poco de bajón. Pero nada que ver ya, estamos en 2018, me voy dentro de 10 días, me voy a Tailandia. Y bueno, estoy súper emocionada, he empezado el año muy muy bien y quiero darle caña al canal. Sabéis que por mi trabajo y todo pues me cuesta trabajo llevar el canal hacia adelante. Porque tampoco quiero quitarle cosas a lo que yo considero importante por grabar. Considero importante me refiero a pasar tiempo con la gente que quiero, ¿vale? No quiero dejar de pasar tiempo con mi marido, tiempo de calidad con mi marido porque tengo que grabar. O dejar de pasar tiempo con mi familia porque tengo que grabar. O dejar de pasar tiempo con mis amigos porque tengo que grabar. ¿Vale? Entonces se me hace un poco difícil pues llevarlo todo para adelante. Así que bueno, voy a intentar ponerme las pilas, ser un poquito más constante, ¿vale? Así que bueno, no sé si lo conseguiré o no lo conseguiré, pero es mi idea, ¿vale? Intento afrontar este nuevo curso o nuevo año del canal con ganas. Os dije por Instagram, bueno, si todavía no me seguís por Instagram os lo dejaré por aquí abajo para que me sigáis por ahí. Que me parecía una buena forma de empezar el año y de volver a grabar vídeos con un vídeo de preguntas y respuestas. Porque me parece algo pues como más cercano, más un tú a tú. Y bueno, no sé, como para volver a retomar esta confianza, ¿no? Sobre todo yo porque me pasa que cuando me llevo tiempo sin grabar es como que me pongo delante de la cámara y es todo como un poco frío, ¿no? Y bueno, no quiero que sea así, así que voy a leer las preguntas. Me habéis hecho bastante, tampoco una barbaridad de preguntas, con lo cual está bien. Voy a intentar contestarlas todas y seguramente este sea un vídeo largo, ¿vale? Lo voy avisando ya porque, bueno, sabéis que me enrollo un poco y pues las preguntas quiero contestarlas todas, ¿vale? Todas las que me habéis dejado alguna pregunta pues las quiero contestar. Hay preguntas que no voy a poder contestar porque tengo pendiente haceros vídeos concretos de la pregunta a lo mejor que me habéis hecho, ¿vale? Pero bueno, os las voy a leer y todo. Así que las tengo todas aquí en el móvil, en la chuletilla, así que vamos a empezar. Bueno, la foto que subí para que pusieras en los comentarios es una foto del postboda. Y bueno, relativo al tema boda me habéis hecho varias preguntas, ¿vale? Diferentes personas. Una chica me pregunta que, bueno, ella se casa este año y me pregunta que qué hubiera cambiado hoy por hoy de mi boda y qué canción bailamos. Bueno, cambiar lo que es cambiar algo de mi boda no cambiaría absolutamente nada. O sea, no hay nada que yo dijera pues esto estuvo mal, esto fue un fallo o la comida no estaba buena o nada. O sea, de hecho, hace cuatro años que me casé y hay muchísima gente que me sigue diciendo que mi boda fue espectacular. No porque lo diga yo, ¿vale? Sino porque me lo dice la gente y bueno, a mí eso es algo que me llena de orgullo, la verdad. Que la gente se lo pase bien en la fiesta de tu boda, pues me encanta. Lo que se hubiera hecho sería añadir cosas, ¿vale? No cambiar, sino añadir. Por ejemplo, ahora que se llevan tanto esto de los fotocalls que te dan las fotitos y tienes el libro de firma con las fotos. Eso, por ejemplo, cuando yo me casé estaba empezando y tampoco estaba yo tan al loro de eso. Y bueno, pues también la situación económica que teníamos Fernando y yo antes de casarnos justo y en la boda, ¿vale? Que estábamos los dos en paro, pues tampoco queríamos venirnos arriba que se nos fuera el pinzote con las cosas, ¿vale? Y bueno, eso me hubiera gustado muchísimo tenerlo. Me parece súper original el tema fotos. No sé si sabéis a lo que me estoy refiriendo, pero son esas fotos, el fotocall típico que te ponen y que te dan tu foto para ti y la foto para el libro de firma para que lo tengan los novios. Me encanta eso, me encanta. Cada vez que voy a una boda de amigos me encanta el fotogall. Tengo todo el frigorífico de mi casa lleno de fotos de las bodas de nuestros amigos y me gusta muchísimo. Y otra cosa que hubiese cambiado, no hubiese cambiado mi vestido, ¿vale? Porque hay veces que pienso, ay, mi vestido... No, no lo hubiese cambiado. A lo mejor ahora pienso que sí, algunas veces, pero porque ya he tenido mi boda con mi vestido de princesa. Y en realidad, si no me hubiese casado nunca, hubiese elegido el mismo vestido porque me parece que es un vestido que te lo pones, o te lo pones el día de tu boda, o no te lo vas a poner jamás. Y me encantaba, pero sí me hubiese gustado, a lo mejor, que hubiese sido un vestido intercambiable, a lo mejor, que se le hubiera podido quitar la falda y quedarme con un vestido, pues, más... quizá un poco más cómodo para la parte del baile, o incluso un segundo vestido más sencillo, de novia también, por supuesto, pero más sencillo, más apto, pues, para la barra libre, para saltar, para bailar y todo eso. Y otra cosa muy importante es el tema invitados. Hay gente que no invité en mi boda, porque a lo mejor en el momento en el que me casé no había una relación tan cercana, y como no la vi en ese momento, pues, no invité. Y después, con el paso de los tiempos, justo después de la boda, es como que esas relaciones, pues, se intensificaron un poco más, y ya siempre me quedo con la cosa de qué pena que no invité a esta parejita, que después, pues, oye, sí he tenido mucho más trato, y no sé, me hubiese gustado invitarlo. Esas son las cosillas que hubiera cambiado o añadido a mi boda. Otra pregunta tema boda es de una chica que dice que anda muy perdida con respecto al papeleo, que lo lleva fatal, que me pregunta sobre ello, qué tipo de papeles son necesarios, que no suelen pedir, dónde hay que acudir, y con cuánto tiempo antes hay... es recomendable, pues, gestionar todo el tema del papeleo. Bueno, a ver, esto depende mucho de si te vas a casar por lo civil o te vas a casar por la iglesia. Si te vas a casar por la iglesia, pues, te recomiendo que le preguntes al cura que te va a casar, pues, seguramente él te se va a dar toda esa información. Si te vas a casar por lo civil, pues, que fue como nuestro caso, pues, ir al registro civil. En el registro civil, pues, te pides cita, y ya ellos te van a decir, pues, lo que necesitan. Bueno, no me acuerdo de nada del tema del papeleo, la verdad, no me acuerdo, y yo no soy mala con el tema del papeleo, pero sí un poquito de sastre. Entonces, hay veces como que maturrullos y tengo que hacer mucho papeleo, y no recuerdo en absoluto que el tema de los papeles de la boda fuera algo pesado, o súper agobiante, ni nada, ¿vale? Así que, imagino que te predirán la partida de nacimiento, o cosas así. En el mismo registro civil, si te vas a casar en la localidad donde has nacido, pues, tu registro civil, pues, va a estar allí, ¿vale? En el mismo registro. O sea, tu partida de nacimiento va a estar en el mismo registro donde gestiones el tema de la boda, ¿no? Del casamiento. Después, el tiempo de antelación con el que gestionas los papeles, pues, también depende mucho cuánto tiempo te queda para la boda. Fernando y yo, o sea, Fernando me pidió matrimonio cinco meses justos exactos antes del día de la boda. Quiere decir que nosotros tuvimos que tramitarlo todo súper rápido, porque yo tenía muy claro que me quería casar el 22 de febrero, y tenía que ser mi fecha, yo quería tener mi fecha, y yo, de hecho, pensaba que no me iba a dar tiempo por el poco tiempo que había. Lo bueno es que muy poquita gente se casa en febrero, o por lo menos se casaba en febrero, que cada vez hay más bodas en febrero, lo cual os tengo que decir que es un mes fantástico. Si sois del sur, casaros en febrero. Si sois del norte, pues a lo mejor es un mes un poco chungo. Pero aquí en Sevilla es un mes estupendo. Si eres de las que se va a casar a dos años vista, en plan, ¿no? Es que me voy a casar en otoño del 2019 o en la primavera del 2020, pues, hombre, puedes ir a enterarte, pero tampoco va a haber esa urgencia, ¿no?, por el tema del tiempo, y seguramente no tengas ningún problema. Vale, hay una chica que me pregunta que he estudiado o que estudié, y que tiene curiosidad también de saber cómo aprendí idiomas. Bueno, pues yo estudié un ciclo superior de alojamiento turístico, estuve dudando entre meterme en la carrera de turismo y hacer el ciclo superior. La verdad es que el tema del ciclo superior lo vi que estaba más enfocado a lo que yo quería, que era trabajar en hoteles, o bien recepción, o bien en la parte de pisos como gobernanta. Vale, he estado muy enfocado a eso, y la carrera de turismo pues estaba más enfocado como a la gestión hotelera, que ya eso... O sea, yo soy de letras puras, de latín y griego, de un bachiller de humanidades, y no me quería meter en una carrera que era económicas con inglés, o sea, o empresariales con inglés, ¿vale?, que es lo que es turismo. No se me iba a dar nada bien y decidí optar por eso. El tema de los idiomas, ¿cómo se puede aprender idiomas? Idiomas bien, yéndote al extranjero. Yo me fui con 18 años al extranjero, justo en el tiempo en el que terminé bachiller y antes de empezar a hacer nada, porque no tenía claro qué iba a hacer, si la carrera o el ciclo, entonces decidí irme ese curso, ¿no? Me fui a Inglaterra con, ya os digo, 18 años, y bueno, me vino súper bien porque además allí intenté... Vamos, intenté no, intenté que lo hice. No tener contacto con nadie español, lo cual fue un poco duro porque yo iba a lo mejor a la ciudad, ¿no? Yo vivía en un pueblo de Manchester y yo a lo mejor iba a Manchester y escuchaba a alguien hablando español y era como, me voy contigo, pero intentaba no hacerme de un grupo de personas españolas, pues para precisamente eso, porque yo había ido a aprender inglés y no quería estar allí como si estuviera aquí. Entonces, pues eso fue fundamental. Y después a la hora de hacer las prácticas del ciclo, una vez que ya volví a Sevilla, estudié, pues tenía dos opciones, o bien las hacía aquí, o bien con la beca Leonardo, creo que se llamaba Leonardo, pues te daban la posibilidad de hacer las prácticas fuera y me fui fuera y me mandaron a Estocolmo, a Suecia. Y bueno, después de haber ya vivido fuera de casa, irme allí fue horrible, una sensación muy mala por el tiempo, ¿vale? Después de haber estado en Inglaterra, que todo el mundo dice, no, es que el tiempo en Inglaterra es horrible, siempre nublado, siempre lloviendo. Yo estaba encantada en Inglaterra, de hecho, me fue bastante durillo volverme a Sevilla, porque yo no estaba allí muy bien, no me quería volver. Me sentía muy independiente, o sea, con 18 años me sentía como ya una mujer súper independiente, porque había estado viviendo sola, bueno, sola, con una familia, ¿no? Pero como que yo era la que me gestionaba todo, ¿vale? Y independientemente ya era como que mis padres no estaban allí pues para protegerme, para estar siempre ahí, y me encantaba esa sensación de libertad. Y eso, lo que os decía del tiempo, es que cuando me fui a Suecia, o sea, esa noche constante, ¿vale? En verano es siempre de día, pero es que en otoño e invierno es siempre de noche, o sea, había escasas dos horas de luz, de luz, ¿vale? Que no de sol radiante, sino de un, sí, como la luz del amanecer, o del atardecer, una cosa así. Nunca abría el tiempo, y además coincidía que esas horas de luz, yo estaba trabajando en el hotel y siempre estaba dentro del hotel, o sea, no las disfrutaba, no estaba en la calle. Aparte del frío atroz y la nieve, y bueno, no sé, de hecho allí estuve menos tiempo que en Inglaterra, y yo hablaba con mi madre, y mi madre tuvo que ir a Suecia, porque, o sea, vamos, no me extraña que sea de los países europeos con el índice más alto de suicidio, o sea, es que es para morirse de la pena, ya te lo digo, es que era horrible. Y bueno, pues claro, pues también he estado allí, entonces pues otra vez el inglés del año anterior, de haber estado ahí, pues como que otra vez lo retoma, y bueno, pues después siempre he estado trabajando en hoteles, ahora, esta es otra pregunta, que me habéis hecho muchísimo, que es que, ¿en qué trabajo? Trabajo en una oficina de alquiler de coches, ¿vale? En el aeropuerto, y ahora aquí ya, en este trabajo mío, es cuando ya he aprendido todos los idiomas habidos y por haber, no todos los idiomas habidos y por haber, ¿vale? pero sí gestionar lo que es el trato con un cliente, en cuanto al tema de alquiler de coche, el coche, no sé qué, o entenderme, pues todo esto pues te lo hago en francés y te lo hago en italiano, ¿sabes? A lo mejor si me hablas en francés de otro tema, a lo mejor que no tenga nada que ver con eso, pues ya me quedo más pillada, y en italiano igual, pero lo que es el vocabulario, lo que yo gestiono diariamente, con mi trabajo, con el tema de los coches, pues me defiendo perfectamente, así que nada, eso. Vale, hay una chica que me hace muchísimas preguntas, ¿cómo llevas el tema de la búsqueda del embarazo? Esta es la pregunta más recurrente de todas, la voy a contestar al final, que he estudiado, que la acabo de contestar, que si vivo en la capital andaluza, en un pueblo, vivo en Sevilla capital, y que si me iría a vivir lejos de Sevilla, a ver, me iría a vivir lejos, no tengo problemas si tuvieras que irme a vivir lejos, por un motivo importante, pero si es irme a vivir lejos de Sevilla, pues por gusto, pues no, porque ya tengo aquí mi casa, mi marido es súper sevillano, vamos, no lo sacan de aquí, de queriendo, y bueno, el sitio donde yo veo mi futuro, es aquí en Sevilla. Y otras dos preguntas, que me hace esta misma chica, es que te gusta más de ti, y que menos, a ver, una cosa que me gusta mucho de mí, es que soy bastante clara, ¿vale? No quiero decir sincera, que también, pero soy clara, que muchas veces, esto del tema de, no, soy muy sincera, es como que te da lugar a poder decir lo que quieras, y tener en cuenta a la otra persona, en plan, no, yo es que soy muy sincera, y te lo voy a decir. A ver, yo soy muy clara, digo las cosas muy claras, soy bastante sincera, pero siempre intento no herir de más, o no hacer sentir a la otra persona como una mierda, ¿vale? Entonces, bueno, pues digo las cosas muy bien, pero, pero las digo, ¿vale? Y qué cosas me gustan menos de mí, una cosa que me gusta muy poco de mí, es mi falta de paciencia, que en esto, en este último año, he mejorado en cuanto al tema de la paciencia, yo creo que será por todo el proceso de, de hecho, de la búsqueda del embarazo, o sea, la paciencia es algo que estoy cambiando radical, ¿vale? Y, pero bueno, todavía me queda mucho por mejorar, en cuanto al tema de la paciencia, y otra cosa que tampoco me gusta de mí, es mi pronto, ¿vale? O sea, yo soy una tía tranquila, de hecho, pero como me haga el chispazo, es como, ¡buah! Explodo, ¿vale? Soy un bicho, y eso pues tampoco me gusta. Aquí otra chica me pregunta por qué trabajo, que ya lo acabo de decir, hace cuándo, y también me dice que hace cuánto tiempo que vivo con Fernando, bueno, pues yo me casé el 22 de febrero del 2014, así que el 22 de febrero del 2018, o sea, este próximo abril hará cuatro años, porque yo y Fernando y yo no vivíamos juntos antes de la boda, somos bastante tradicionales, así que nos casamos, y nos fuimos a vivir juntos, antes no. Vale, otra cosa que me ha preguntado otra chica, es series que estás viendo, y cuál es la que más te gusta, y tu libro favorito. A ver, mi libro favorito, sin lugar a dudas, es La sombra del viento, de Ruiz Zafón, me encanta, me apasiona ese libro, tiene de todo, o sea, tiene partes que te ríes a carcajadas, parte romántica, parte de intriga, de misterio, parte que te entran ganas de llorar, no sé, me parece que lo tiene todo, y me gustan también toda la saga, ¿vale? Toda la saga de La sombra del viento, El prisionero del cielo, El laberinto de los espíritus, todos me los he leído, todos me gustan, pero sí que es cierto, yo no sé si será por ser el primero, que para mí La sombra del viento es uno de mis libros favoritísimos, ¿vale? Es el favorito, por así decirlo, y series que estoy viendo, a ver, Fernando y yo somos de Boraseries, ¿vale? Somos muy frikis de la serie, vemos muchísimas series a la vez, pero bueno, ahora mismo estamos viendo de Netflix, Peaky Blinders, que nos la recomendó mi mejor amiga y su novio, y me está gustando muchísimo, no me digáis nada, voy por la segunda temporada, empezamos hace tres días y vamos por la segunda temporada, y no sé, me está gustando un montón, y ya os digo, es de Netflix, y no sé, eso por deciros, es que podría grabar un vídeo único y exclusivo de series, porque veo muchísimas, pero bueno, no quiero alargar esto mucho. Aquí hay una chica que me dice, de una sevillana a otra sevillana, ¿cómo le explicarías qué es la feria, la feria de abril, a una persona que es de fuera? Bueno, pues, la feria es algo que o lo vive, o es imposible explicarlo, básicamente, que además, esta pregunta está muy bien, porque la he contestado muchas veces por directos, ¿vale? en Instagram, pero me la hacéis mucho, sobre todo cuando llega la feria, muchos me preguntan, ¿qué es la feria? No sé qué. Bueno, pues, una fiesta de la ciudad, que está situada en un sitio concreto, ¿vale? No es la fiesta, por todos los barrios de la ciudad, no, sí está situada en el real de la feria, ¿vale? Que es un sitio muy concreto, que es donde está el recinto ferial, ¿vale? Y, bueno, se caracteriza porque tiene casetas, que son como casitas pequeñitas, donde todo el mundo está comiendo, bebiendo, bailando, y lo fundamental es que hay muchísimos caballos, ¿vale? Hay un paseo de caballos precioso, con sus carros, un jinete solo, en coche de caballo, hay de todo, y lo más vistoso y lo más fundamental es que todas las mujeres sevillanas pues vamos a vestir con nuestro traje regional andaluz, que no es otro que el traje de flamenca. Y, sabéis que a mí me apasionan los trajes de flamenca, tengo un montón, y para mí es la mejor semana del año, sin duda alguna. A ver, otras chicas, también volvemos al tema serie. ¿Has visto las chicas del cable de Netflix? Sí, las he visto, las dos temporadas. También me preguntan que cuando vienes por Nueva York y te tomarías un café conmigo. Bueno, pues, todavía no tengo previsto ir a Nueva York, obviamente es uno de esos lugares ahí que están en mi cabeza desde hace muchísimo tiempo de... tengo que ir, algún día tengo que ir, o sea, no me puedo quedar sin ir a ver Nueva York y no te preocupes que si algún día voy a Nueva York lo pondré por las redes sociales y si quieres que quedemos para tomarnos un café, perfecto. Vale, aquí otra pregunta, dice, ¿qué países te gustaría visitar con tu esposo? Pues, me encantaría visitar cualquier país, o sea, cualquier sitio donde no haya estado me llama la atención, ya sea de cualquier continente, ¿vale? Ahora, por ejemplo, que nos vamos a Tailandia, pero me llama mucho la atención todo el sudeste asiático en general, pues, Indonesia, Vietnam, y todo eso, me encanta. Después, África, es una cosa que también la tengo y a Fernando también le gusta, en plan, de esto de los animales, en libertad, no sé, nos llama mucho la atención también. Obviamente, toda la parte de Europa, por ejemplo, tengo muchas ganas de ir a la República Azteca, a toda esa parte que me parece de cuento de hadas total, también a América, ¿vale? A Estados Unidos, Fernando no ha ido, yo nada más que he ido una vez en mi vida y he ido a Texas, ¿vale? A Texas, que es la América profunda, ¿vale? Yo flipé allí cuando fui a un pueblo y la gente iba con botas de cowboy y espuelas, ¿vale? Pero también tengo ganas de ver, de Estados Unidos, pues, la parte más de película, como Nueva York, y Chicago, o cosas así, Los Ángeles, no sé, me llama muchísimo la atención también. Más preguntas, ¿cuál es tu plato de comida favorito y cuál es el que sabes hacer que te queda muy sabroso? A ver, mi plato de comida favorito, yo creo que es el puchero, que es una sopa que lleva, pues, tocino, huesos añejos, todo eso, pollo, carnecita, se hace un caldo buenísimo, también lleva garbancito y ya después le echas fideo, bueno, es buenísimo. Y el plato que me queda, que soy una cha haciendo este plato, es el arroz con pollo. No sé por qué, me encanta el arroz, me gusta mucho el pollo y es que el arroz con pollo me queda espectacular. O sea, Fernando se lo come frío, o sea, no necesita ni calentarlo, es que soy una máquina haciendo arroz con pollo, ya lo he dicho. Y también que estudié, que ya lo he contestado antes, y que si planeo estudiar algo más. A ver, me encantaría estudiar algo más para ampliar conocimiento y para ampliar también, oye, posibilidades laborales en el futuro, pero ahora mismo no tengo claro. Y para estudiar algo hay que tener muy claro porque estudiar algo sin tenerlo claro, sin tener unas ideas muy fijas, pues me parece una pérdida de tiempo porque al final, pues lo vas dejando, te vas aburriendo y no va para nada. Pero sí, no descarto estudiar algo en el futuro que sí que me interese y que quiera llevar a cabo. Y bueno, pues si me decanto por algo, pues ya os lo diré. ¿Cómo nos conocimos Fernando y yo? Pues nos conocimos por internet, sí, cosas de la vida. Y bueno, pues nada, muy contentos, muy felices. No somos la única pareja que se ha conocido por internet, ni muchísimo menos. Pero bueno, nos va muy bien. ¿Vídeo informativo de tu viaje a Tailandia? Sí, lo voy a hacer, ¿vale? Esto son las preguntillas estas que os digo que no voy a contestar ahora, pero os digo. A ver, el viaje de Tailandia yo podría grabar ahora un vídeo de todo lo que hemos gestionado y organizado y cosas que nos vamos a llevar y tal. Pero, prefiero grabarlo a la vuelta porque a lo mejor hay cosas que yo pienso que son fundamentales ahora y que después con el viaje pues diga pues mira, esto no lo hubiera usado, esto no me lo hubiera llevado, esto no lo hubiera hecho así o esto no lo hubiera hecho asado. Entonces, prefiero grabar este vídeo. No sé si qué os parece a vosotras lo que me digáis. Yo si queréis lo puedo grabar ahora. Pero, ya os digo, me parece como un poco más interesante grabarlo a la vuelta que ya después de haber estado ahí la experiencia también es un grado. Entonces, creo que sería algo pues como más completo. Pero bueno, si queréis que lo grabe ya, pues lo grabo ya. Lo que queráis. Vale, otra pregunta es ¿por qué has estado tan desaparecida? Estamos mucho de menos estos vídeos tan reales sin tapus y con sinceridad de maquillaje, ropa, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchas gracias. Vale, estos son comentarios que me hacen que me entre ganas de ponerme a grabar. Básicamente esta pregunta pues la he contestado al principio del vídeo, ¿vale? Un cúmulo, un poco de todo. No siempre se puede estar al 100% y bueno, pues yo soy una persona humana como todas y ya está. Otra pregunta. Me encanta el vídeo del house tour. ¿Has cambiado mucho a la decoración? ¿Harías uno actualizado? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Me alegro que te guste. La verdad es que ese vídeo, el sonido, Fernando movió un poco la cámara y se escuchó un ruido fatal. Entonces, sí que me gustaría actualizarlo. He añadido cosas. No he modificado muchas, ¿vale? Salvo este cuarto del ordenador. Digo aquí porque es esta pared de detrás. El cuarto del estudio mío sí lo hemos modificado un poco, hemos cambiado los muebles de sitio y tal. Me parece que está ahora mejor, pero por lo demás no ha habido grandes cambios. Si hemos añadido, pues oye, alguna planta, algunos marcos de fotos, tal y cual, unos cuadros con unas láminas, tenemos cabeceros de la cama, ya también, por fin, pero no hay cambios sustanciales o gordos. Entonces, no voy a grabar otro house tour que va a ser quitando dos cosas exactamente igual que la anterior. Así que, si con el tiempo veo que modifico varias cosas o yo digo, pues ahora está el piso bastante diferente a como el vídeo que subí, pues seguramente que lo grabé e intentaré, por Dios, que no se escuche ese ruido de fondo. Bueno, he estado viendo las preguntas que me quedan por contestar, todavía son bastantes. No quiero tampoco hacer un vídeo ultra, super mega extenso, así que lo voy a cortar aquí y el siguiente vídeo pues va a ser la segunda parte de estas preguntas y respuestas. Un besito muy muy grande y en el próximo vídeo sigo contestando preguntas.